...hacia la marcha del millón, pero antes que tenemos una actividad el día 3 de agosto en el Parque Marruecos, que se te queda frente a lo que es la clínica laboral, para nosotros hacer un calentamiento hacia lo que es la marcha del millón. Vamos a traer a Manuel Jiménez y habrá una serie de actividades. Eso es a las 5 de la tarde, viernes a las 5 de la tarde, viernes 3. También tenemos un volanteo y un número de cuentas para que las personas que quieran colaborar con Marcia Verde para esa marcha, para las actividades que Marcia Verde realizará en la provincia. Luego del 12, por todas las actividades que vamos a realizar, tenemos un número de cuentas en el Banco Popular, más adelante lo vamos a dar, y le pedimos a la población de la provincia de La Romana que se integren, que se dejen de ser indiferentes, porque la corrupción nos mata los derechos. La corrupción nos roba todos los derechos fundamentales, derecho a la salud, derecho a la educación y sobre todo el derecho a transitar libremente por nuestras calles. Le pedimos que no dejen solo este proyecto, un proyecto de lucha. Nosotros estamos luchando para crear un gran muro de contención de pueblo, para que la impunidad en la República Dominicana se erradique de una vez. Lo invitamos a todos. Como equipo coordinador de Marcia Verde en la provincia de La Romana, le estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil para que se unan a este esfuerzo que nosotros estamos haciendo por erradicar la corrupción y la impunidad. Estamos apoyando todo lo que son las actividades que está realizando Marcia Verde porque nosotros queremos aportar nuestro millón a la marcha del 12 de octubre. La marcha del millón. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo un llamado para que todos nos apoyen en esto porque queremos aportar nuestro millón a esa marcha. Exultandole a todos los proponentes que se unan y nos apoyen. Muchísimas gracias a todos. Y las mujeres. Y las mujeres también, jóvenes. Bueno, la parte de la juventud que es fundamental en lo que es el tema de la marcha verde, los jóvenes, nos vemos el 12 de agosto en la marcha del millón para aportar ese millón de voluntades que nosotros estamos por aportar y que de seguro ese 12 de agosto estaremos todos ahí aportando todo lo que es la voluntad de nuestro movimiento Marcha Verde. Aquí tenemos el número de lo que es la cuenta. Es el número para los que deseen aportar al movimiento Marcha Verde. No importa, sea un peso, sea dos, para que el movimiento siga. Un movimiento cívico que nosotros todos cabemos en él. No hay ninguna distinción de que usted sea de aquello solo con el fin de la impunidad y el fin de lo que es la corrupción. El tema de la cuenta, la cuenta del Banco Popular es el número 808925671. Ese es el número de la cuenta del Banco Popular. Si desean aportar ahí, entonces lo pueden hacer. Repetimos el número de la cuenta, 808925671 es el número de la cuenta. Así que nos vemos el próximo 12 de agosto en la marcha del millón contra la corrupción. Y el 13 seguimos en la calle, luchando contra la impunidad y la corrupción. La realización de la Marcha del Millón en Santo Domingo realmente es una gran empresa para ustedes. Un gran proyecto que ustedes necesitan quedar bien. ¿Cuál es la logística, en el caso específico de la Romana y de la zona este, para lograr una gran participación de esta parte del país en la Marcha del Millón contra la Corrupción en agosto próximo? La logística la estamos creando nosotros mismos. Es por ello que dimos un número de cuenta, las personas que tengan un vehículo, que tengan una guagua, que tengan algo que puedan aportar a lo que es Marcha Verde, la Romana. Porque esto es un proyecto de país, esto es un proyecto de nación. La corrupción afecta a todos y todos debemos participar en la corrupción de ese flagelo. En ese sentido, el que tenga una moneda de 25 pesos la pueda dar, el que tenga un vehículo y pueda prestar, cualquier cosa que se pueda realizar para que la Marcha del Millón sea un éxito, eso nosotros lo amalamos y lo agradecemos encarecidamente. ¿La autopresentación? Mi nombre es Francisco Peguero Santana, soy representante de Marcha Verde en la Romana. Mi nombre es Marcelo Zorrilla, soy representante de Marcha Verde y a través de la juventud, con el Frente Estudiantil Flavio Suero, en la UAS. Gracias a la lista redondo, acompañante aquí en la Marcha Verde, estamos apoyando, esperemos que todos se nos unan, que juntos somos más. Mi nombre es Lucie Martínez, soy presidenta del Movimiento de Juventud Comunitaria. Nicolás Guillén, coordinador de Marcha Verde en la Romana. Algo que es aclarado, los aportes que pueden hacernos a través de la cuenta que han donado los compañeros es para pagar el transporte para llevar personas a la marcha del millón del mes próximo.